Fuimos para afuera, rompimos la carcasa No fuimos en barco, pero llegamos en balsa Como habitamos, cocinando la salsa Hasta las cinco en el estudio con Nassan Este ripeo sí que tiene sasa Y bajan kilos, no son kilos de grasa Y está todo el mundo preguntando qué pasa Los guachos del barrio estamos viendo la masa Pensaron que me borré Solo nos tomamos un break Acá sale cinco, vive Dividimos el pastel Antes no tenía palpan Ahora llenamos Paypal Ando con los que saben Hacemos que te llegue el mensaje Two phones For the night, pop smoke Búho fly con un blunt Bendecido, digo gracias a Dios por el don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don Yeah Yo no toco la cabeza, tenemos los dones Los cupos, los vendo, la gente lo come Los busco, los encuentro, los bajo, los cobra o el doble Papelitos en el sobre Oro platino no es cobre Visionario, yo todo ya lo sabía Locos lindos cumpliendo profecías Viste rico grabando melodías Las cuentas de mamá las tengo al día No te me enamores No te me enamores Que estoy por los chiqui, 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 chiqui Que no somos menores Estamos la ligamos shorty Ando mal party, la mina nos mira, delira, rompe corazones USB conexiones Gracias a Dios por el don, 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 don Don, don, don Don, 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 don Don, 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 don Don, don Papeles por DHL Estamos sonando en los JBL Cambio el BM por un JDM Jugando a la grande liga No te hablo de la NFL Rompo el FL La fe me mantiene charlando el top Mi abuela me llama que me ve en la tele Rompiéndolo yo, rompiéndolo yo Los telenoteles ya no duermo en casa Que hasta estos meses cambiando de whatsapp Llegamos desde la plaza hasta la NASA Y eso mami que yo Antes no tenia pal tax Era tengo que caminar esquivando los paparazzi Nazi Pobre pero el money llego fácil Yeah Ya no nos quedamos en el casa Y tengo el don, 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 don Don, 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 don Don, 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 don L.I.T. Yeah Fuimos para afuera rompimos la carcasa Nos fuimos en barco pero llegamos en balsa Como baby estamos cocinando la salsa Hasta la 5 en el estudio con a San Este eres peo si que tienes asas Y bajan kilos no son kilos de grasa Y esta todo el mundo preguntando que pasa Los bachos del barrio estamos viendo las masas Menos, 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 menos Pensaron que me borre Eso porque me volé Lo parte y reparte en un flex Dividimos el pastel Los temas mi hermano los canto como si todos fueran míos Me suba los beats y los parto como si todos fueran míos Con el último adelanto cambiamos los autos de todo mi equipo Estamos volando tan alto sin miedo al impacto Siempre digo keep on moving Yo me repetía la movie de chico Sin estrés me la vivo No hay estrés para un hit, bo Olor a gelato en la jipeta Hay palo santo y palo pa' la venta Pocos reales no me representan Que se muevan ya vimos sus caretas No hay cifras que a mí me corrompan Pero seis cifras seguro me encuentran La luz me sigue por más que me escondan Siempre me escoltan porque tengo el don, 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 don Don, 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 don Oh adelante Adelante señor ¿Me vieron? Si obvio Dios nos tocó la cabeza tenemos los dones Los bajos los muestro ¿no? Dios nos tocó la cabeza tenemos los dones Dios nos tocó la cabeza tenemos los dones Ahí está, agarrá Yo dejaría ahí el tiempo muerto ahí Vean Y entrar en el beat Ahí, listo Me gusta eso, me gusta Si, te llega el mensaje Me gusta mucho Si, nadie Hace moquetellos que el mensaje Uh Eh, puede ser lo mismo como Tengo la fe que me dio estos poderes Tengo la fe que me maa y me mueve Son las FM, son las 5 AM En vivo en los teles M por 1, JTM Jugando en la grande liga no te hablo de la NPL Rompé el EPL La fe que me mueve chargando los top